Divisores de 225, es decir, ¿qué números lo dividen de forma exacta? Para eso vamos a descomponerlo. A ver, primero nos preguntamos, ¿se podrá dividir entre 2 esto? No, porque no termina en cifra par. Entre 3, a ver, para eso se suman las cifras, 2 más 2 más 5 sale 9. Como 9 sí se puede dividir entre 3, entonces este número también, así que con confianza, entre 3. Entonces, dividimos y sale 75. Todavía se puede entre 3, sale 25. Ahora 25 entre 3 ya no es exacto, pero entre 5 sí, ¿verdad? 25 entre 5, 5. Ahora 5 entre este 5, 1. Ya está, cuando queda 1 acá al final, ahí termina la descomposición. ¿Qué números aparecen acá? El 3 y el 5. Así que, primero para el 3, acá el 1 y este 3 es este de acá que he puesto. Como todavía hay otro, este 3 multiplica a este y se convierte en 9. Ahora, lo mismo pero para el 5. Se empieza primero con el 1, ahora viene este 5 por acá y como hay otro todavía, este 5 lo multiplica y se convierte en 25. Listo. Ahora de acá ya van a salir los divisores, solo tenemos que multiplicar. 1 primero multiplica a todos ellos y después le va a tocar a este 3. 1 por 1 es 1. Ahora le toca 1 por 5, 5. Y 1 por 25, 25. Ahora le toca el 3. 3 por 1, 3. Luego, 3 por 5, 15. 3 por 25 sería 75. Ahora le toca el 9. 9 por 1, 9. 9 por 5, 45. 5, finalmente 9 por 25 que es 225. Está desordenado. A ver, lo vamos a ordenar. A ver, por acá. De menor a mayor. 9, después sigue el 15. 25, 45, 75 y finalmente 225. Listo, ya está. Estos son los divisores positivos que tiene 225 ordenados. En las pantallas finales, como verás, aparecen más ejemplos de este tipo. También una lista donde aparecen quienes son números primos. Así que aprovechalos. 2, 3, 2, 3, 3, 4 cores. 8, 4, 3, 4, 4, 5, 1. 7, 5, 2, 1.